Hola amigos, así es, por favor saluden al líder del torneo No mentiras amigos, una pequeña bromita por favor los hinchas de Independiente Santa Fe Un abrazo, saben que yo los estimo mucho Y quiero que el equipo cardenal vuelva a la senda victoriosa Ellos no merecen estar al fondo de la tabla Pero ahora sí, saludemos al líder del torneo Y es que el equipo embajador vuelve a tomar el liderato de la Liga Águila Primer semestre es lo que siempre nos hemos merecido los hinchas Merecemos que el embajador siempre esté entre los tres primeros lugares de todas las ligas Y es que este semestre se está demostrando jerarquía tanto de local como de visitante Gracias Profe Pinto por darnos la oportunidad de volver a estar tranquilos en estas ligas Porque amigos, veamos los últimos años de Millonarios Siempre en mitad de la tabla, siempre entrando al final, siempre haciendo cuentas Y ahorita estamos tranquilos, estamos relajados Ya prácticamente es que a tres, cuatro punticos de estar dentro ya del grupo de los ocho Que yo creo que hace rato no estábamos tan tranquilos, tan fresquitos Ahora el objetivo del equipo capitalino es mantener esa primera casilla Y no va a ser tan complicado, solamente hay que ganar Solamente hay que hacer el trabajo que estamos haciendo durante esta liga Y es que el equipo capitalino vuelve a conseguir tres puntos en condición de visitante Digamos que el partido estuvo un poco complicado frente a Alianza Petrolera Porque digamos que ellos también tienen el asunto del descenso Por lo que tenían que ganar, ellos tienen que sumar sí o sí No solamente por la liga, sino también por la situación del descenso Y Millonarios se vio un poquito como arrollado en la primera parte Los primeros minutos no están siendo del embajador Está siendo un poquito complicado crear opciones de gol en los primeros tiempos Pero digamos que el fuerte de Millonarios está siendo en las segundas partes Como siempre hay que destacar a Wilker Fariñez Es que sin Fariñez amigos no conseguiríamos estos puntos El primer tiempo en el que Millonarios no pudo dominar Tuvimos algunos tramos con la pelota Algún par de llegadas Pero lo más claro que hubo fue de Alianza Petrolera Wilker Fariñez muy bien parado en nuestro arco Evitando de pronto algún desastre Y yo respeto todas las opiniones Pero Santiago Montoya salió como figura de este partido Según Winsports Yo respeto todas las opiniones Muchos dirán si Austin fue el que mejor jugó No sé si vieron el mismo partido que yo vi Pero fue el jugador que más pelotas regaló De todas maneras hay que abonarle que él nos ayudó con la jugada del penal Ahí lo hizo bien Después de haberla cagado unas 10, 20 veces Donde sus compañeros recuperaban la pelota Se mataban recuperando la esférica Se la entregaban Él siempre hacía una de más Y la regalaba La perdía No hacía bien el pase Entonces que él es la figura Yo respeto Como digo yo respeto opiniones Muchos me dirán Austin sí Montoya fue el mejor de este partido Por tal, tal, tal y tal cosa Pero a Montoya le falta muchísimo Está regalando mucho la pelota Y siempre por lo general El 90% de las veces Está haciendo una jugada de más Que perjudica el ataque del embajador Bueno amigos Y uno de los jugadores que está despertando Digamos que de a pocos Es Fabián González Lazo Ayer mientras hacíamos el reaccionando A este partido Estuve hablando con muchos de ustedes Y me decían que Les está gustando el juego de Lazo Que prefieren a Lazo por encima de Ovelar Otros me estaban diciendo Ovelar por encima de Lazo ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿A quién prefieren? Como les digo Yo respeto todas las opiniones ¿Ustedes prefieren a Lazo o a Ovelar? Yo en este momento No me decantaría por alguno de los dos No diría Tiene que estar sí o sí Ovelar O tiene que estar sí o sí Lazo Son dos jugadores Con características muy similares Y que les cuesta Les cuesta un poco De cara a portería Digamos que Ovelar Tiene más goles Es uno de los goleadores De millonarios Entonces Eso también hace mérito Para de pronto estar en la titular Lazo hasta ahora Está cogiendo nivel Se le ven cositas Luchando Peleando No baja mucho No baja mucho Ovelar lo vemos retrasadamente Tenerse un poco más Lazo lo vemos más punta a punta Pero todavía le sigue haciendo falta Así que Digamos que a mí me da igual Cualquiera de los dos Yo me El que esté ahí Yo lo único que le exijo Es que haga su trabajo Y si es posible Porque es un delantero Son delanteros nueve Que marquen Y como lo decía Tuvimos un primer tiempo Como para olvidar Un primer tiempo Como para olvidar Afortunadamente Tenemos a Wilker Fariñas Que está para Evitar Los goles Que nos puedan marcar Y aprovechamos La que tuvimos El penal Lo cobró Muy bien El Icer Excelente Gran zurdazo A la mano Izquierda Del portero Le cambió la trayectoria No pudo hacer nada El guardameta Y digamos que A partir de que Millonarios Mete el gol En un partido Que estaba un poco Aburrido No teníamos casi Ocasiones En el segundo tiempo Mucha imprecisión Por parte de los dos Equipos Llega el penal ¿No? Ahí Montoya Lo hace muy bien La entrega Rápido Lazo Quería ser la individual Jugador De alianza No lo deja Lo coge dentro del área Y es penal Penal clarísimo El Icer lo marca Y a partir de ahí Millonarios Juega mucho mejor Ya tenemos la posesión Ya tenemos más la pelota Hay un poquito menos De imprecisión En los pases Que hacen que se desespere Alianza Alianza se desespera Quieren ir por el partido Quieren marcar ¿No? Obviamente querían empatar Estaban en su casa Y se vinieron ¿No? Empezaron a hacer Mucha mucha presión Pero al mismo tiempo Cometer muchas faltas Por lo que al final Eso les costó Las dos tarjetas rojas Amigos Sí Dos tarjetas rojas Que hicieron Que el embajador Pudiera todavía Mejor Jugar Jugar Mejor Perdón Jugar todavía Mucho mejor ¿Vale? Más posesión Incluso Teníamos las opciones O sea Empezamos a crear Muchas paredes Ahí en la mitad Del campo Muchas paredes Que hacían que Alianza se desesperara Aún más E intentaran salir Y presionarnos No logramos Marcar el tercero Estuvimos a punto Pero Digamos que Logramos Liquear El partido Con Alex Rambal Gol de cabeza Ya nos está Acostumbrando A marcar De cabeza No es Luis Payares Ni Matías De los Santos Que se supone Que son un poquito Más espigados Un poquito Más grandes Alex Rambal Vuelve a marcar Para darnos Esa tranquilidad Ya al final Del partido Porque de todas maneras A pesar de que Millonarios Si tenía más jugadores Alianza los podía Marcar en cualquier Momento ¿No? Alianza los podía Marcar el empate En cualquier momento Alex Rambal Marca el gol Decisivo El que cierra El compromiso El de la tranquilidad Para que Millonarios El día de hoy Sea líder De la Liga Águila Así que bueno amigos Por ahora Nosotros seguimos Festejando Seguimos celebrando Mientras nuestro Rival de patio Está lamentándose Prácticamente Por una eliminación Súper temprana Ojalá logren Despertar Yo la verdad Es que yo no le deseo El mal a nadie Y menos pues A nuestro compañero De patio O sea no puede ser Que el equipo Los equipos de Bogotá Estén eliminados O estén muy mal Porque al final Nos representan Por lo menos Como bogotanos Así que Ojalá logren Corregir todos los errores Que tienen Que en el próximo semestre Les vaya mucho mejor Pero por ahora El que va a representar A Bogotá En las finales Va a ser Millonarios Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Mi humilde opinión Y este video Si es así Les encargo Un pedazo de like Si no están suscritos Es que esperan Para suscribirse Y les recuerdo Que en el otro canal Vamos a tener Una entrevista Con un jugador De millonarios Un jugador importante Así que ojo Por favor Suscríbanse Y si quieren hacerle Alguna pregunta Busquen ese video Que en el que ustedes Pueden hacerle Una preguntica Si salen seleccionados Yo funcionare Como intermediario Y haré esas preguntas Así que muchísimas gracias Dejenme un like Suscríbanse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima